Hola vecinos de Montermoso, acá estamos en el vivero municipal, estamos promocionando la próxima entrega de plantines que es el de cocanje, como el año pasado lo hicimos y este año vamos más fuerte, tenemos muchas variedades, los invitamos a poder juntar en su casa o en la calle o donde puedan conseguir un vecino que saben que tiene un tirado reciclable, sirven para que vengan a buscar plantines el día 11, jueves de 10 a 13, estaremos acá en el parque ambiental, en el Pinar, así que los esperamos para una nueva entrega de plantines. El cocanje funciona de la siguiente manera, trae 15 latas de hojalata, 15 latas de aluminio, cualquier recipiente de aluminio, después traen 15 envases de plástico y nosotros por cada 15 que trae le entregamos un plantín, así que aprovechen a venir y para poder tener la huerta que todos queremos tener en casa y tener un Montermoso mucho más limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!